muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso a pedidos de mi amigo Whis nos ha pedido que les mostremos cómo pasar los pisos 9, 10, 11 y probablemente lleguemos al primer piso 12 vale este es el nuevo abismo así que no sé qué me voy a enfrentar así que también es mi primera impresión si he llegado hasta el abismo 12-3 pero del antiguo pero no he logrado pasarlo con tres estrellas vale a partir del piso 11-3 pues no nos ha no nos ha permitido por cuestiones del juego no nos ha permitido lograr llegar hasta las tres estrellas pero por lo menos en el piso 9 en el piso 10 y hasta el piso 11-2 hemos logrado conseguir todas las tres estrellas así que vamos a escoger esta particular de equipo en este caso pues llevamos ajustado llevamos a Xinjiang pero a Xinqiu llevamos a esta la princesa electro al famosísimo Bennett para curarnos y por el otro lado llevamos como escudo a Xinjiang llevamos a Dios se me fue la coco cabra se me olvidan sus nombres y llevo a la nueva Janfei la voy a probar así que no sé cómo nos va a salir el problema recuerden que este es un tema de frío por lo cual nos conviene que llevemos algunos juegos para hacer más daño vale y por último llevamos llevamos a a bárbara que no la llevo hasta cierto punto siempre se me olvida mejorar de su set porque me ha dado flojera lo que tú quieras y este y la llevo con un sed ahí todo pochito pero si lo llevo con él con el libro de dragones vale así que los sets de ellas pues básicamente van puro ataque los únicos que van por así decirlo como daño son sin como de perdón como soporte son como Shinkyu que es para aumentar el daño de de Jutao que ya lo saben en el caso de de la reina ay dios se me olvida el nombre ahí por favor escríbanme la bajito de los comentarios y luego se me olvida siempre su nombre que la tengo C6 que es la de electro y en el caso de Bennett pues es para que nos mantenga la curación vale por el otro lado recordemos que tenemos a la coco cabra para que haga combinación y daño con ella con los dos de fuego y tenemos a la de agua para que nos cure y nos mantenga vale vamos a empezar ese me suelto chicos para pasarlos de un solo golpe y hacer un solo vídeo por 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 nivel vale daño elemental en este caso chicos yo recomiendo siempre escoger en los primeros dos pisos yo creo que a esta altura todo el mundo lo sabe los que tengan la etiqueta de color verde ¿por qué? porque se mantiene durante todo el piso en el que estés jugando este último que aparece efecto en esta sala por lo general lo recomiendo en el último piso ¿por qué? porque solamente lo vas a usar en ese piso y al siguiente al pasar al siguiente piso que en este caso sería el 10 pues ya no te va a aparecer como tal así que pues puede ser que te dé una bonificación extra más de lo normal en el piso número 3 que en ese caso sería el 9-3 el 10-3 el 11-3 o el 12-3 vale así que vamos a empezar con este caso yo como no tengo un personaje que haga daño por vida pues no me interesa lo que es la vida máxima vale me interesa más el daño elemental porque pues Jutao va en este caso con un daño elemental y la mayoría de mis equipos van con ese daño vale en este piso hay que tener cuidado chicos porque todo el piso se va a congelar y nos va a hacer daño procedural o sea que tenemos que matar lo más rápido posible y mantenernos haciendo ataques de fuego vale en el caso de vener para que nos mantenga fríos vale creo que sobra decir lo que estoy haciendo si lo que quieren es ganar tiempo chicos váyanse directamente a estos vale lo que están pegando leal lo que le están pegando a los como se llama los a los postes por qué razón la razón es sencilla porque todos los monstruos van a venir aquí vale los que están más lejos se vienen a acercar al escudo para protegerlo vale o para pegarle o para pegarte a ti entonces siempre lo están siguiendo con lo cual pues es más fácil que los mates vale bien en donde nos faltan aunque hay dos de hielo aquí esto podemos escoger uno en este caso ahí vienen los dos aprovecho a tirarle esto yo sé que no es la mejor al final les muestro si me da chance les muestro el la voy que llamamos ok ya se vieron tan fácil vale así de fácil lograr matar ahora vamos con la segunda ronda aquí va a costar un poquito más porque lleva ganó y ganó hace daño de hielo con lo cual no es tan bueno en este piso vale pero no deja de hacer un segundo efecto con sí ya ni con llanto igual y sacamos a ese mono d la ventaja aquí es que como los monos a pesar de que hagan daño de hielo siguen siendo monos de hielo digo monos normales o sea su daño les entra vale por eso no es tan problemático que llevemos al hielo porque se compensa con él se compensan con los otros campeones aquí el realmente el problema es bárbara vale porque prácticamente nos está congelando a cada rato ahí bajamos a este tipo aprovechamos a hacer eso le quitamos el como ven aquí voy más lento pero es por eso vale porque no llevo por así decirlo un monstruo que pegue mucho dale solo nos queda aquel de todos modos no pasa nada hacemos bastante daño como para decir que no que lo podemos hacer en tiempo bueno vale vamos siguiendo porque ya es el último no tiene caso que nos quedemos cerquita perfecto ahí sacamos los tres como estoy viendo parecer que el combo va muy lento vale necesitamos otro dps más o menos fuerte daño definitiva aquí nuevamente nos ponen el coste aguante este sería mejor en ataques descargados menos 50 vale pero en este caso recuerden que es el piso 2 por lo cual vamos a escoger este de aquí casi siempre de la izquierda es el mejorcito de los tres y vamos a empezar cambiamos a sin que para obtener el bono del agua una vez que tenemos el bono del agua ahora si entramos conjuntado y los reventamos a todos vale recuerden ponerse cerca de los pilares cuando son personajes pequeños porque siempre te siguen no es que se le acabe ajustado el el poder pues pasamos a a cambiar a otro personaje vale tenemos la habilidad de shinkyu cambiamos a benito ahora si nuevamente ajustado cuidado con los monos estos que caen porque se ponen muy especiales buen momento a brincar o no se tragaron el daño pero no pasa nada le cambiamos de zona a una donde haya más personajes como en este caso tiro esto y empiezo nuevamente con juntado mucho cuidado con esa zona de hielo que sale yo porque pues básicamente ya tengo mucho daño no me hace daño pero si tardan mucho en ese lugar les va a hacer mucho daño y les puede incluso y matar al personaje lo cual no queremos va listo guardamos los últimos para el tercer nivel y lo que queremos es pasarlo rápido recuerden y aquí en este caso visual que ya en fin la traigo como comodín no es la mejor opción que yo debería traer pero bueno vale si no tienen la consonancia fuego pueden traer en 22 de piedra o pueden traer otro electro o pueden traer otro este como se llama inclusive pueden traer a sacar osa oa 20 o algún otro que tengan de tipo viento vale igual también funciona estos son nuevos vale ojito aquí con esto a este hay que tumbar lo primero la razón es sencilla porque este es el que cura vale qué bueno que traje un eléctrico un hielo porque esos de esos electros son un problema la ventaja aquí es que todos se juntan vale vale para aquí lo hicimos rápido porque traíamos al sin querer traíamos a de hielo a como se llama a ganio a la cococabra y con eso pues ya y así termina el piso 9 no viene 93 perdón el 92 con el 93 debe ser un poquito más complicadete porque son como otros más grandes vale vamos a ver qué nos mandan vale aquí ojito si no tienen el suficiente daño chicos no se metan directamente con este mono vale maten a los arqueros yo en mi caso voy a ir directamente con él porque tengo bastante daño conjuntado pierdo menos tiempo pero si no si no tienen suficiente daño vayan con los arqueros para que no les estén molestando vale falta un arquero que está acá atrás retiramos la besita y se acabó vale así de simple no es tan complicado de este piso el 9 y 10 son pisos donde tienes que tener mucho daño si llegas a tener mucho daño o maximizados tus personajes pues y g aquí si recomiendo que vayan directamente por el por el maguito porque el maguito es el que te va a meter más daño vale ven esa obra que tiene debajo hace esa piedra y esa piedra te puede matar si no tienes mucho daño o aguante con tus personajes te puede matar no queremos eso va una vez muerto el maguito pues se acabó el aura y ya nada más es que vengan a juntarse los los monos estos tiramos esto vale le volamos la 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 tripa a mi compa perfecto y congelamos ahí para hermano como ven aquí la que me ayudó fue prácticamente este campeón así que si traen otro juego es bastante bueno con los juegos aquí vale pero pueden ser otro con tal de que destruyan el culo aquí realmente lo rápido es usar para matar a los magos bien chicos aquí termina el piso 9 espero haya gustado esta pequeña guía es sencillo no es complicado estos pisos así que no creo que les cueste el problema vale en la siguiente guía pues tendremos el piso 10 1 hasta el día 3 así que yo soy virme despido y nos vemos hasta la próxima saludo que soy princesa y bye